...es un punto de mesa donde han sido traeros de 3 años y hay que cantar una canción, un libro de un equipo para otra canción de los demás que están detrás, viniendo con cualquier ayuda de la gente que está hoy así que si esto va bien, podéis comer, si me salgo a la gente, se caen un rato ¡Fuen aplauso! ¡Fuen aplauso! ¡Fuen aplauso! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Señor no sola! ¡Ahora! ¡Señor no solo! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!